Música Segunda de Timoteo, amén Segunda de Timoteo, capítulo 4 Lo tiene, vamos a leer del versículo 9 en adelante La próxima semana vamos a leer la segunda parte de este sermón Porque dos personajes muy importantes hay acá Los dos tienen un gran problema de identidad ¿Qué hacer? Pero veamos el primero, lo tenemos Capítulo 4, versículo 9 Amén Del 9 al 13 Hágale saber a los demás quienes son malos Adviertele a sus hijos, mira hijo Si esta persona a mí me hizo un daño No confíes en ella Si esta persona Le hizo un daño a otro No confíes en ella Si te han invitado a salir Ten cuidado Si tú rebeldemente No me quieres hacer caso Y quieres ir donde tú quieras El resultado al final del día Va a ser como yo te lo dije Por ejemplo Usted le puede decir a su hijo No vayas Y él le va a decir No voy a nada malo Usted le va a decir Vení temprano Y al parecer Al final va a venir bien tarde Y esa persona No le va a reponer Lo que usted perdió con el Señor Dice aquí Procura venir Pronto a verme Porque Demas Es un nombre Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil Para el ministerio A Tíquico Lo envía a Éfeso Trae Cuando vengas El capote Que deje en Troas En casa de Carpo Y los libros Mayormente Los Pergaminos Oremos al Señor Padre Gracias te damos Por la oportunidad Que nos das De tener la palabra de Dios En nuestras manos La cual Ha sido muy difícil Padre Que se escribiese Pero con tu poder Se ha logrado Señor Hasta el día de hoy Tener al libro Más hermoso Que existe En la historia De la humanidad En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Mire como comienza Esta última Expresiones De Pablo De Pablo a Timoteo Hemos dicho Que el libro De Timoteo Es un libro Pastoral Es una carta Que le escribe Pablo A alguien Que está dirigiendo Una iglesia Y le dice Mira Yo estoy en este ministerio Pero quiero que te cuides De tal persona No es malo Advertir a otros Y decirle Quiero decirte algo Tal persona No es buena persona Pero que sea verdad No vaya a ser chambroso No vaya a estar inventando Ni vaya a estar repitiendo Lo que usted oye De otro Sin saberlo Por ejemplo A veces la gente Se pone a criticar Lo voy a decir Así Con un ejemplo Muy cotidiano A veces criticamos A los políticos Hermanos Y son muy buenas personas A veces vemos A políticos Haber hecho cosas Nefastas Y por eso No podemos juzgar A todos Entonces Tenemos que señalar Exactamente Aquel que es malo Porque estos Estaban en el ministerio Trabajaban con Pablo Eran colaboradores De él Hermano Que más podía usted Decir de alguien Que le anda ayudando A Pablo Hermano Si colaborador De la iglesia Del ministerio Si anda con él Para arriba y para abajo Que mal Puede usted Hablar de él Pero de repente Sacan las uñas Y nos denotan Lo que realmente son Uno Tiene que advertirle A los demás Muchas veces En las iglesias Se dan este tipo De acciones Uno deja pasar El tiempo Para que sus corazones Hoy que estamos En la época De la gracia Puedan arrepentirse Por medio De la paciencia Que Dios Nos tiene Y recuerde Que la paciencia Decíamos el lunes El día miércoles Una de sus traducciones Correctas Es Una Tregua Es decir Cesar las hostilidades Durante un periodo De tiempo Para que con la Longanimidad Que también es paciencia Tengamos la oportunidad De arrepentirnos Y venir Confiadamente al Señor Entonces por lo tanto Cuando aquí me dice Procura venir Pronto a verme Es porque hay una necesidad Ahora De Pablo Que le ha estado Escribiendo Al pastor Las recomendaciones Le dice Necesito Hablar con alguien Necesito En este momento De soledad Buscar a alguien De confianza Existen Personas buenas Hermanos Existen Buenos amigos Son la mayoría Pero usted Está acostumbrado A prestarle atención Solo a lo malo Usted está acostumbrado A prestarle atención Solo A las cosas malas Son las que se exaltan Son las que se enumeran Son las que se llevan En estadísticas Pero no señalamos Las cosas buenas Que hacemos A veces los gobiernos Fallan En los En los secretarios De comunicación Porque no anuncian Lo bueno que se ha hecho La iglesia Está permanentemente Diciendo las cosas Que ha hecho Estábamos construyendo Unos baños Yo los esperaba Para este año Nuestro hermano Un señor Que habíamos contratado Se enfermó No quise yo Actuar mal Porque él me dijo Pastor Estoy mal Yo lo vi Me dijo He perdido la vista De este ojo Y me han dicho Que voy a perder la otra Pero tengo que ir A pasar consulta Eso fue un día Que yo vine ahí Le pagué todavía Pastor Ando mal Ya fui a la unidad De salud de aquí Y dicen que esto es grave Hay que me voy A ver que hago Después le hablé Y me dijo Esto va para largo Hay que esperar Así como dejo Las cosas Están Ahora lo vi Y me dijo Pastor Ya estoy bien Puedo volver a comenzar Por supuesto La otra semana Comenzamos No hay problema Termina en lo que tenía Que hacer Al menos ese trabajo Lo tiene seguro No actuamos de mala fe Hay que darle tiempo Pero hay personas Que hay que advertir Que tienen un mal corazón Que no son buenos ciudadanos Que no son buenos cristianos Que se identifican Por sus actos Que no podemos Andarlos justificando A mi me parecieron Muy bien acertadas Unas palabras Que usted debe de ocupar mucho Y las ha de haber Ocupado bastante Y yo también a veces Las hago No meta las manos Al fuego Por nadie Y AMLO Andrés Manuel López Obrador Cuando le preguntaron Acerca de cómo Iba a él resolver El problema De la corrupción Lo primero dijo Bueno la actualidad Y todo Pero lo primero No voy a meter Las manos al fuego Por nadie Que tiene una esposa Muy joven Hermano Y bien Pero bien hermosa La muchacha La señora 39 40 años Creo que tiene Bien simpática Ni por ella Ni estaban sus hijos Ni por mis hijos Yo dije Este debe ser Martínez Manuel Obrador Martínez AMÉN Solamente voy a meter Las manos Por mi hijo Está viejito el señor AMÉN Pero como la señora Está jovencita Tiene un niño De 7 años Entonces él dijo Solamente por mi niño De 7 años Porque tiene 7 Voy a meter las manos Pero cuando él crezca Ya no meteré Las manos Por él Aprenda A no meter Las manos Al fuego Por nadie Ni por sus hijos Ay no Que mis hijos No Momento Identifique Lo que se le ha dicho Porque al parecer Durante un tiempo Se portan bien Pero aquí dice Porque demás Me ha desamparado Cuidado con esto Qué bonito es llegar Con claridad A poner la palabra Correcta Que le corresponde A una persona Este Desampara Es decir Le vale Todo Y lo deja abandonado No importa Las cargas de trabajo No importa La responsabilidad Que tenía No importa Lo que había Este Me ha Desamparado Entonces le dice Quiero que vengas Tengo mucho que contarte Ah lo bueno No Quiero advertirte Si aparece por ahí Demas Quiero que sepas Que si a mí me abandonó A ti también te abandonará Y después dice ¿Por qué me ha abandonado? No me abandonó Porque está molestito Por eso le digo Hay que darle oportunidad A la gente Se van Molestos Se van para su casa Y después regresan Eso no hay problema Vienen Y usted está enojado Con su señora Con su hija Está bien Un par de días Con su jefe Pues un par de días Usted sigue trabajando No le habla Al ratito Se vuelven a contentar No hay problema Hoy me llama Un pastor De esos pastores Que yo le tengo Mucho respeto Pero es bueno Y mire Buen maestro Tiene una iglesia Entonces me llama Me escribe Y me dice Pastor ¿Cómo está? Vive lejos de aquí Es muy inaccesible Entonces me llama Y me dice Pastor ¿Cómo está? Bien le digo Este ¿Y qué tal? ¿Me de la Navidad? Pues bien Le digo Yo solamente Contestando así Va bien A ver qué plática Me quería sacar Y al final le digo Bueno ojalá que cuando venga Me llame Y usted sabe Yo le quiero mucho Yo le estimo Pastor usted sabe Que para mí Usted es una persona especial Me contesta él No le quise decir Que un día de estos vino Y no me visitó No un día Hace como cuatro años Me hablaron Y mal de él Ay dije Ojalá que No ha dejado eso Y le dije al otro Pero mira Le digo Pero es que tienes El problema Recibámoslo así Cuando lo veamos Ayudemos Pero me dice ahora Pastor Ayúdeme con algo Que quierele Yo quiero restablecer Mis buenas relaciones Con esta otra persona Intervenga Hable por mí Yo quiero Aquello que hice Restaurarlo No hombre No hombre Ahí ayuda Ahí eché la mano Y le dije Por supuesto Téngalo por seguro Yo voy a hablar Por usted Aunque eso a veces Hace caer mal Aunque a veces Usted va a llegar A hablar por otra persona Pero si esa persona En el tiempo Cometió errores Y después Usted Ve su arrepentimiento Los años Esto que le estoy hablando Pasó hace Dieciséis años Y él me dice Yo quiero restablecerme Quizás no le llama No le recibe la llamada No le hace Que se yo Yo voy a intervenir No se preocupe Ahí voy a estar Demas me ha desamparado Porque se fue Al mundo Y ama Al mundo Ese es el problema Y se ha ido A Tesalónica Allá todo hay A los United States Of America Amén Se fue en una caravana Pues ya llegó Dice que la ley De frijoles pasó Está bien Que pase Porque allá venden Hamburguesas Y no le gustan Los frijoles Está bueno No nos molestemos Por eso Pero se fue A Tesalónica Era una ciudad De ricos Donde había Mucho trabajo Donde había empleo Solo llega Y usted lo están esperando Para que trabaje Y usted empieza a ganar Dolaritos O euros Usted se fue para Australia Y gana Dólares Australiano Pero la gente Que vive en Australia No puede mandar dinero La tienen bien controlada Les cuesta mandar Y se fue para allá Para olvidarse hermano Pasarse ese charco Cuesta 16 a 18 horas Solamente puede venir legalmente Allá solo puede estar Legalmente En Canadá Pero en Estados Unidos Usted puede vivir así Mucha gente Ha hallado la facilidad Equivocada De estar siguiendo Para Italia Hay gente que ya está Establecida allá Pero hay otros Que llegan a hacer carga No así que solo Compré el pasaje Y pasas Pues sí Pero eso es ilegal Si usted lo que quiere Es ir a quedarse Eso no está correcto Porque usted está Engañando a la persona Le está quitando La oportunidad a otros Porque después Vienen las leyes Ah no Vamos a ponerle visa A todos Porque estos Te metieron ahí Por la puerta de atrás Si hiciéramos las cosas Correctamente Las cosas cambiaron Mire si yo tengo Un familiar Que está allá Y entonces Él me ofrece Un trabajo Yo quisiera A ver si Dígalo Mire Si hablamos con sinceridad Yo creo Que nos pueden Accesar Nos pueden Recibir Entonces dice Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Hable bien También de aquellos Que le siguen Respaldando ¿Cuántos se le fueron? Tres de un solo Solo Lucas Está conmigo Haceme un favor Traete a Marcos Ay pero es que Con Marcos Quedaron enojados No Lo que pasa Que Marcos Estaba joven Y entonces El trabajo De Pablo Era muy extenso El muchacho Todavía dependía Del papá Y la mamá Y entonces Dijo No Yo me regreso Mejor Con mis padres Y él le dijo Mira Bernabé Agárrate a Marcos Trabaja con él Regresan a Jerusalén Y yo me voy con Lucas Siguiendo el camino Ahora Marcos está mayor Y se ha sabido bien de él Y él dice Traeme a Marcos Porque ese me ayuda Ese muchacho fue bueno Cuando estuvo conmigo Pero no podía seguir mi camino Porque De diferentes circunstancias Evitaron que estuviéramos juntos Entonces dice Trae Porque me es útil En el ministerio A Tíquico Lo envía a Éfeso Hay personas A las cuales usted puede Recomendar Y decirles Esta persona Es buena Pero hable siempre También De los malos No es malo hacerlo Al final Trae cuando vengas El capote Que de Gentro Haz En casa de Carpo Y los libros Este me gusta Mayormente Los pergaminos La Biblia No te olvides No te olvides de ella Tráela siempre Recuerde que la Biblia No estaba escrita Pero Pablo Quería Seguir leyendo Estaba en una condición En la cual Él estaba detenido Preso Pero en lugar De pedir comida Pedir abogados Pedir libertad Pedir una cosa Pedir la otra Exigir Demandar Pidió La palabra De Dios ¿Cómo sé De que Pablo Tenía razón En su vida ¿Alguna vez Vio usted a Pablo Abandonar a Jesús? Nunca Abandonar el camino De la iglesia? Nunca Abandonar su ministerio? Nunca ¿Cómo murió Pablo? En el ministerio Aquellos que abandonan Y se van al mundo Hay que identificarlo No quiere regresar Hay que advertir Si algún día Regresan Con la actitud Que vengan Hay que identificar Si vienen Arrepentidos O no vienen Arrepentidos Porque usted puede Volver a recibir A su marido Borracho En la casa Pero si viene Bien borracho Es porque Él no quiere cambiar Pero si ya viene Bien bañadito Perjumado Se fue a meter A la iglesia A alcohólicos Anónimos Que no podemos Despreciar eso Y el hombre Llega Y diciendo Ya me bañé Ya me rasuré Aquí estoy La señora Le va a decir Pues Hombre Son bienvenidos Pero no puede dormir Todavía en esta cama El olor a anísperos Se te siente Todavía Ahí te vamos a acomodar Porque yo Todos estos años He estado viviendo Bien tranquila Sin vos No tengas problemas La comidita Te la tengo Allá Vamos a echar De ver Si el hombre Buscó trabajo Si el hombre Ya no ha vuelto A tomar Si el hombre Está responsable Y se le dan Las oportunidades Anoche yo soñé Con una persona Y le digo A mi esposa Fíjate que soñé Con esta persona Y la vi así Y así Hasta con el color De la ropa Ella me dice Si que fíjate Que pasó esto Ella me hizo Recordar algo Fíjate que pasó esto De ver Qué bueno Me alegra Hay que hablar En bien Cuando se debe Y hay que hablar De las malas personas Advirtiéndole A los más cercanos No a todos No, no, no Esto no es para Toda la gente Esto no es de Sacarlo público En Facebook Y empezar en YouTube Canal YouTube José, YouTuber No, no, no Nada de eso Ni Brittany, YouTuber Nada de eso hermano Ahí hay mucha confusión Cuando uno Ha identificado A una persona Extremadamente mala Que se ha ido al mundo No hizo daño aquí Se fue al mundo Y no quiere nada con Dios Adviértale principalmente A sus hijos Con esta persona No te metas hijo Te hará Un daño Hijos Háganle caso A sus padres Porque ellos No quieren nada malo Para ustedes Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor No te metas hijo No te metas hijo